El delito de terrorismo no existe. La abogada Indira Rodríguez Paredes danza al ritmo de unos sicuris en la emblemática casa del maestro, en la ciudad de Huamanga. La acompañan una docena de personas, entre dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, Fredepa y algunos familiares de otros integrantes de esa misma organización, arrestados la noche del 12 de enero por sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso. Indira Rodríguez, defensora legal del expresidente Pedro Castillo y de Estefania Lanja Chumbes, alias Camarada Yasmín, una de las detenidas aquella noche en este mismo local, celebra la liberación de Alejandro Manay Piyaca y Fernando V Cuba, sindicados como asusadores de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Pero ese no es su único motivo de celebración. Ya tenemos la protección de Naciones Unidas para los dirigentes y para sus familias. Todas las personas de Ayacucho que sientan que están siendo perseguidos, por favor avísenos, para que podamos mandarles este documento en el que puedan dar sus datos y nosotros lo llevemos a Naciones Unidas. Todo conocimiento es poder. En los siguientes minutos, la historia de una joven abogada, heredera de los abogados democráticos de Sendero y su siniestro plan para abolir la ley antiterrorista y conseguir la desactivación de la DIRCOTE. Esa es la guía ideológica que nosotros tenemos. Una iniciativa que ha llamado la atención de las Naciones Unidas gracias a un informe victimizador que califica al supuesto terruqueo como una política de Estado racista y abusiva. El delito de terrorismo no existe. El delito de terrorismo ha pasado hace muchos años. Hemos pasado esa etapa. Hay que reparar todo, tener como generación una responsabilidad de hablar de los temas, pero también que nos apoyen las instituciones de derechos humanos. El primer conversatorio contra el terruqueo y la estigmatización fue un evento virtual desarrollado el 15 de diciembre del 2021 y representa la partida de nacimiento de la Coordinadora contra el Terruqueo. Un colectivo dirigido por las abogadas Indira Rodríguez y Nina Humala e integrado en su mayoría por familiares de exreos, senderistas sentenciados por terrorismo. Así como en los años 80 se generó socorro popular entre los familiares de senderistas detenidos, la Coordinadora contra el Terruqueo nació bajo la misma ideología por los familiares detenidos por pertenecer al Movadef. A casi año y medio de su creación, la Coordinadora contra el Terruqueo no solo ha crecido en popularidad dentro del país, también ha conseguido el respaldo de organismos internacionales miopes como la propia ONU. Utilizar la expresión de terrorista puede ser algo traumático para las personas. Entonces es importante evitar el uso de ese término que podría traumatizar a las personas. Ha estado lo que yo he visto, no encontré ninguna evidencia de que estos protestantes hayan sido terroristas. Ellos pertenecen al partido y tienen sus propias motivaciones políticas. Nuestro paso más grande que ha sido la participación en Naciones Unidas, me complace comentarlo, que el día 27 de febrero del 2023 se realizó un informe dentro de 137 sesiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo que ha dado a un gran resultado que es que los expertos de Naciones Unidas se pronuncien. ¿Qué es lo que dijimos aquí? Es que pues es importante comprender que toda la ley antiterrorista ya no debe existir al día de hoy y que pedimos, esto tiene que parar ya y que de un futuro ya no podemos solamente hablar de basta de terruqueo y persecución, sino también tenemos que pedir la derogación de esa ley y la desactivación de DIRCOTE, porque es así y eso es lo que necesita ahora el país. Indira Rodríguez dio estas declaraciones el 23 de abril en el programa Perú, Terruqueo, Persecución Política y Situación de los Presos Políticos, emitido por el canal de YouTube del expreso por terrorismo Alex Chamán Portugal. Una suerte de embajador peruano de Sendero Luminoso en Bolivia y activo portavoz del pensamiento Gonzalo en Internet. El terruqueo es una estrategia estatal que viola derechos humanos, que viola el artículo 7 de la Convención Americana como es la libertad personal, que viola el artículo 5, la integridad personal de la Convención Americana, que toda persona es igual ante la ley y eso no es irnos más allá, eso es pedir y exigir la justa medida. Pero, ¿qué tan ciertas son las afirmaciones de Indira Rodríguez? Para el ex juez antiterrorista, Marcos Ibaceta, forman parte de la estrategia de Sendero Luminoso para afrontar la guerra política. Hay que recordar que Abimael Guzmán, cuando firma el acuerdo de paz, desata la guerra política y paraliza la guerra militar porque fue derrotado por el Estado militarmente. Al paralizar la guerra militar, se sale del ámbito de la ley antiterrorista y el Estado cometió el error de no ilegalizar la ideología, es decir, el pensamiento Gonzalo. Al no ilegalizar la ideología, ¿qué hace Abimael Guzmán? Cambia de nombre. Parte de esta explicación se encuentra en un documento del propio Sendero Luminoso, incautado en el 2012 al cabecilla Florindo Eleuterio Flores Ala, el sanguinario camarada Artemio del Guayaga. Se trata del llamado Plan de Construcción del Partido, elaborado por el propio Abimael Guzmán en 2008 y que da los lineamientos de lo que será la nueva fase de la guerra popular a través de la política. Lo que estamos viendo hoy es el plan estratégico de Sendero Luminoso que se viene desarrollando por etapas. Hoy, por ejemplo, estamos durante la segunda reconstitución del partido. Es un documento secreto que ha sido incautado y por lo cual hay procesos judiciales. En este plan se prevé la creación de organismos generados. ¿Cómo lo llamamos nosotros? Los organismos de fachada. Para continuar con los mismos propósitos que fueron creados en 1980. Somos comunistas combatientes. ¿Será acaso la coordinadora contra el terruqueo un organismo generado o de fachada? Intentamos ubicar a la propia Indira Rodríguez, pero no atendió nuestras llamadas ni mensajes. Quien sí nos atendió, aunque con cierto recelo, fue su madre, Ruth Paredes Cos. Dejen de grabar, señora. Personera del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef. El brazo político de Sendero Luminoso, Paredes, fue detenida el año 2014 durante el operativo Perseo. E incluida, años después, en la investigación que desencadenó el operativo Olimpo en 2020. Para la DIRCOTE, se trata de una dirigente del Movadef. ¿El pensamiento Gonzalo sigue? No, no está prohibido, pero yo no digo que esté prohibido, solo digo que existe una lucha ideológica. ¿Y el pensamiento Gonzalo continúa o no continúa? Hasta donde yo soy el señor, no hay nadie, no hay nadie que conozca y que está con el pensamiento Gonzalo. Dentro de todo ese expediente no hay ninguno del pensamiento Gonzalo. Se refiere a las personas del FREDEPA. Claro, de eso estamos conversando. O sea, Rocío Leandro nunca estuvo vinculada a Sendero, ni siquiera ideológicamente. ¿Dentro de la carpeta fiscal no? Hay grabaciones de esta joven, Estefania Alanya, por ejemplo, haciendo medidas en un paradero donde, oh casualidad, días después aparece una pancarta en alusión a Vimael Guzmán. ¿A usted le señalan como que fue parte del Movadef también? ¿Pero a qué viene todo? ¿A qué viene? ¿Y por ejemplo, a Vimael Guzmán no cometió delitos? Definitivamente que sí. Ya. Definitivamente que sí. Yo no lo sé. Pese a que esquiva nuestras preguntas, Ruth Paredes termina respondiendo, sin querer, una de nuestras interrogantes. Señor, si yo me voy a trabajar a un sitio, porque tengo afín de pensamiento, tengo afín de trabajo, tengo afín de algo. Si yo no, si yo discrepo con alguien, me voy a gustar. Ah, no, claro. El día que el día... Su secretaria de organización, la compañera, no estaré. Precisamente, su hija Indira es defensora de dos sospechosos de seguir el pensamiento Gonzalo. Bajo su lógica, alguna afinidad debería tener con estos personajes. El inconsciente parece haber traicionado esta vez a Ruth Paredes en su juego dialéctico de intentar evadir nuestras preguntas. Su léxico senderista es evidente. ¿Ustedes habrán nacido en cuna de oro? ¿Habrán nacido, pues, este... No. ¿Habrán nacido que el gobierno les dé su dinero? Efectivamente, sí. Todos los gobiernos dan su dinero a ustedes para que les limpien la cara a ese gobierno. La gente pobre, entonces hemos tenido que tener cinco o seis trabajos para sacar de lata a esos hijos. Claro. Según sus publicaciones en redes sociales y sus palabras, cuando le toca exponer sobre el terruqueo, Indira Rodríguez siente una gran admiración por la mujer que le dio la vida. Y hasta cierto punto, su lucha inició por la supuesta persecución que ésta habría sufrido en los últimos años. Ambas se autodenominan luchadoras sociales y niegan tener filiación con algún grupo subversivo. Para los expertos José Gil y Marcos Ibaseta, nada está más lejos de la realidad. Ellos han montado todo a una campaña para desprestigiar la lucha contra el terrorismo. Y no se está diciendo nada contrario a la verdad, porque quienes organizan esto son terroristas. Ingresaron terroristas en la década del 90, siguen siendo terroristas hoy, aunque no pongan bombas, como ya hemos dicho. Ahora, no hay que olvidar que incluso Naciones Unidas considera en una de sus resoluciones que atacar aeropuertos o entidades públicas es un acto de terrorismo. Lo que ellos quieren es que ya no se les diga terroristas y que se les llame luchadores sociales. Y eso no va a pasar. La Asociación de Abogados Democráticos fue un organismo generado de sendero, encargado de la defensa legal de los capturados y la captación de militantes. Las acciones de Indira Rodríguez recuerdan mucho a esta facción senderista, cuyo último líder fue Alfredo Crespo Bragairac, abogado de Abimael Guzmán hasta el día de su muerte y fundador, junto a Manuel Fajardo, del Movadef. Marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Esa es la guía ideológica que nosotros tenemos. Lo que yo creo es que los peruanos no debemos perder de vista el fondo de todo lo que estas personas hacen. Llevarnos a un sistema comunista y lo van a hacer a través de las elecciones o a través de la violencia política. ¿Cuál es el plan? Traerse abajo la estructura de leyes contra el terrorismo, atacar a la dirección contra el terrorismo, su enemigo principal. ¿Nos podemos decir que esta estrategia, digamos, es parte de la guerra popular? Es parte de la guerra política. Que Abimael Guzmán inició con la firma en la Cuerna de Paz. No necesitan ya, por ahora, volver a la lucha armada. Porque se han dado cuenta que la institucionalidad es tan débil que financiando una campaña, victimizándose, pueden volver a llegar al poder. Y si llegan al poder no van a tener un tonto como Pedro Castillo. Si llega al poder un estratega y nos infesta de los violentistas, la pasaremos muy mal. ¿Podemos calificarle ella como una abogada democrática? Si la ubicamos en el contexto de lo que yo le he hablado, ella está dentro del contexto. La sociedad peruana dio una contundente derrota militar a Sendero Luminoso, con la captura de su líder Abimael Guzmán y su cúpula en septiembre de 1992. Sin embargo, aún nos falta ganar la batalla ideológica. El senderismo se ha reciclado, ha cambiado de métodos, pero persigue lo mismo. Tomar el poder político para aplicar su receta marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!